La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor Jesús repitió, paz a ustedes Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo Reciban el Espíritu Santo A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados A quienes se los retengan, les quedan retenidos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús No olvidemos que estamos en la Iglesia naciente Es lo que nos narra el Evangelio de hoy Y los creyentes Eran apenas un pequeño grupo Estaban reunidos Ellos tenían la puerta cerrada Porque temían a que vinieran los judíos Y de pronto interrumpieran todo Quizás violentamente Y se reunían a cantar, a orar Y de repente entonces Se dice Hubo como un sopro fuerte Y se dice Como unas lenguas de fuego Aparecieron sobre cada uno De los que estaban reunidos Y ellos se sintieron entonces Como llenos de fuerza El sentido del viento Del soplo Y a la vez Se sintieron llenos de luz El sentido del fuego Pentecostés entonces Es la fiesta De la certeza De la fuerza De Dios Con nosotros Es el Señor Quien viene precisamente A traernos Su amor Su gracia Su paz Pentecostés pues Es fuego A la vez Es soplo Por eso te das cuenta Jesús aparece Y aparece como la luz Pero luego viene El soplo Dice el Evangelio Y Jesús sopló sobre ellos Y con ese soplo Que en hebreo Significa Ruah Que significa Espíritu El Espíritu Llega sobre todos Y quedan reconfortados Para ir a vivir su vida Pero según El Evangelio De Jesús Por eso se dice Fiesta del Espíritu Santo Ruah Es Espíritu Es la Ruah El Espíritu de Dios Que se difunde En todos Cuando tú fuiste Bautizado Recibiste El fuego Del Espíritu Santo Recibiste Tu luz Que nosotros Como los primeros discípulos Vayamos pues A trabajar En el mundo Enviados Por el Señor Enviados No para dar El mal No para dar Odios No para dar Muerte Sino para entregar Vida Gracia Y paz Para que seamos Soplo Viento Y fuego Del Señor Feliz fiesta De Pentecostés Para todos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén